Más de 50 unidades de Metrobús han sido destruidas por grupos fascistas en apenas una semana. Nuestro compañero Jesús Manzanares, en el oeste de la ciudad capital, nos tiene más detalles. Adelante, Jesús. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, nosotros hacemos este contacto desde el patio de talleres del Metrobús La Paz. La razón, una nueva unidad de Metrobús fue atacada por grupos fascistas de la oposición, esta vez en Los Altos Mirandinos, a la altura de la recta de las minas. Yo me encuentro con Edgar Rebolledo, que fue precisamente el operador de transporte superficial que fue atacado el día de hoy. Esta es la unidad que fue precisamente atacada por estos grupos violentos. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, en este momento que yo me encontraba en la recta de las minas, ¿verdad?, prestando el servicio comercial, me encontré con una manifestación, ¿verdad?, de persona violenta. Me mantuve a distancia para evitar el riesgo a la unidad, ¿verdad?, y a los mismos pasajeros, a los mismos usuarios. Llegó un momento en que nos encontramos cara a cara con los mismos. Tratamos de mediar palabras con ellos. No quisieron entrar en razón, ¿verdad? Y ahí fue en donde empecé a recibir amenazas violentas al principio. Y luego, cuando traté de evadir el momento de los impactos, ¿verdad?, de las piedras, empezaron a zumbarles objetos contundentes a la unidad. ¿Y fuiste herido? ¿Los usuarios fueron heridos? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Qué le pediste a los usuarios que se bajaran? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente contigo? Bueno, sí, gracias a Dios, logré hacer que los usuarios, ¿verdad?, desaludaran la unidad para evitar riesgos. Ellos mismos trataron de mediar con las personas que estaban, ¿verdad?, manifestando de forma violenta. No se logró éxito en ese asunto. Ellos se bajaron. Y almediatamente de ellos bajarse, yo traté de movilizar la unidad hacia la derecha para evitar el peligro, empezaron a zumbar piedras. ¿Te causó algunas heridas en el rostro? ¿Dónde fuiste atendido? Sí, estoy herido con una piedra o objeto contundente que no pude determinar, en la parte del pómulo izquierdo, ¿verdad? Gracias a Dios logré continuar el trayecto para evitar que continuaran arrojándome piedras y evitar, pues, peligros mayores. Si pudieron zumbar el fuego, a la unidad no sabía. ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando para esa ruta exactamente? En la ruta del Osteque, tengo aproximadamente siete años. Muchísimas gracias. Edgar Rebolledo, entonces, uno de los operadores de transporte superficial del Metro de Caracas, que fue el día de hoy atacado por grupos fascistas que le ocasionaron heridas en su rostro y la destrucción parcial de la unidad que él conducía. Entonces, vamos a conversar también con Ricardo Moncada, el gerente de operaciones del Metrobús. Hasta ahora, Ricardo, ¿cuántas unidades de Metrobús se contabilizan desde que estos grupos fascistas han salido a las calles que han sido dañadas? ¿Qué nos puedes decir? ¿El servicio se va a suspender hasta esa zona o se va a mantener? ¿Cuál es tu información al respecto? Bueno, hasta el día de hoy ya nuestras unidades pasan el número de 50, las que han sido objeto de ataque por estos grupos fascistas que pretenden destabilizar el país a través de este tipo de hechos violentos. Hoy hacemos la denuncia que una vez más hemos sido víctimas de estos grupos violentos que no entienden que somos padres de familia, que también nos encontramos haciendo las labores cotidianas y donde nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que el servicio se mantenga. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha dado una instrucción bien clara que mantengamos el servicio porque sabemos que no toda la población que habita en la Gran Caraca es culpable de estos grupos violentos y hemos hecho un gran sacrificio para mantener el servicio y así lo vamos a continuar haciendo salvo que al momento de encontrar hechos violentos como los que ocurrieron el día de hoy hacemos lo que el compañero operador hizo y es la manera correcta aplicó los protocolos de seguridad que tenemos en Metro de Caracas en primer lugar resguardar la seguridad de nuestros usuarios, la seguridad de nuestro personal y los activos, los bienes de la nación como son las unidades de Metrobús. Estos ataques como hemos visto durante la mañana de hoy y ya en la noche de hoy ya no son solamente contra las unidades, ahora están atentando en contra de nuestro personal lo cual no comprendemos porque lo único que nosotros hacemos es dedicarnos diariamente a prestar servicio de transporte a todos los habitantes de la Gran Caraca un servicio que es excelente, un servicio que es reconocido a nivel nacional e internacional con una baja tarifa, una tarifa social y lo único que hacemos es llevar beneficios a la comunidad y no creemos que sea justo pues que nuestros compañeros padres de familia sean víctimas de este tipo de ataques. Bien, muchísimas gracias. Palabras de Ricardo Moncada, gerente de operaciones del Metrobús. Vamos a conversar también con Farid Freyja, vicepresidente de operaciones del Metro de Caracas que ha sido uno de los grandes logros de esta revolución bolivariana extender el servicio de Metro y de Metrobús a las zonas populares. Tu llamado al respecto, ya Ricardo decía, no son todos los usuarios que están en contra de esta situación. ¿Qué nos puedes decir? Y bueno, por supuesto, ¿cuáles van a ser las próximas acciones? Nosotros nos sumamos al llamado a la no violencia, nos sumamos a la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a desistir de estos grupos violentos de seguir accionando contra los bienes del Estado, contra trabajadores de las distintas empresas las distintas instituciones del Estado. No comprendemos por qué su odio, por qué su rabia por qué su rencor es justamente drenado hacia las instituciones públicas hacia los padres de familia que están trabajando y en esta oportunidad pues me toca hablar como vicepresidente del Metro de los Teques que están trabajando por ofrecer un servicio, por darle beneficio a la población. Nosotros hacemos un llamado a la paz, un llamado a desistir de estos grupos violentos de estas acciones que son acciones, insistimos, que van orientadas hacia drenar el odio hacia justamente instituciones que están prestando un servicio. De hecho, Farid, continúan los trabajos del Metro de los Teques, su extensión. Hay varias estaciones que se han inaugurado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Desde nosotros durante el año 2013 trasladamos a más de 11 millones de usuarios. 11 millones de usuarios que han sido beneficiados con un servicio eficiente, con un servicio rápido, en buenas condiciones, en óptimas condiciones. Por eso es que efectivamente no comprendemos cómo quieren apedrear, cómo quieren afectar los trabajos que nosotros venimos desarrollando. El llamado que hacemos es que a esos grupos violentos, por favor, desistan de esta situación. No sigan generando el odio en Venezuela. Y sumémonos al llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a construir la paz, a construir una Venezuela del buen vivir. Muchísimas gracias. Palabras entonces de Farid Fraija. Él es vicepresidente de operaciones del Metro de los Teques. Edgar Rebolledo entonces. Uno de los centenares de venezolanos ya que han sido víctimas de estos grupos fascistas que están desplegados en algunas ciudades de nuestro país justamente para generar zozobra e interrumpir los principales servicios que con tanto esfuerzo garantiza la revolución bolivariana en nuestro país. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Gracias a nuestro compañero Jesús Manzanares, amigos. Y es que 20 nuevos ataques al sistema Metro de Caracas, Metrobús y usuarios han sido registrados durante esta semana por parte de grupos violentos. Veamos más. El operador de transporte superficial del Metro de Caracas, Pablo Reyes, se desempeña en este cargo desde hace dos años. Para este padre de familia, la jornada comienza a las 5 de la tarde. Señala con preocupación que la labor que realiza se ve empañada por los recientes ataques a las unidades. No son personas que deberían estar haciendo eso. Si pueden hacerlo de manera pacífica, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué tienen que meterse con las unidades? ¿Por qué tienen que meterse con nosotros, los trabajadores de Metro? Nosotros trabajamos para ellos, trabajamos para el público, somos prestadores de un servicio público, tenemos hijos, somos padres de familia. Durante la noche del pasado martes, un Metrobús fue atacado con piedras por individuos que quemaban cauchos y basura en la ruta Lomas del Ávila, en Palo Verde, en Caracas. En el incidente resultó herido en la cabeza un ciudadano y la unidad de transporte sufrió destrozos en sus ventanas. También una unidad del SIGSA sufrió este miércoles un intento de secuestro. El ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy, destacó que estos actos forman parte de una agenda que tiene como meta impulsar el caos en el país. Ahora no solamente están agredidas de SIGSA en Caracas, igual que al Metro de Caracas, sino también lo han hecho con Transbarca, con Transaragua. Y lo peculiar es que ayer fue incendiado un autobús en Maracaibo, un taxi en Maracaibo, fue secuestrado un autobús doble piso de transporte extraurbano acá en la autopista Francisco Fajardo y fue usado con los usuarios adentro como barricada para obstruir el normal tránsito de la autopista Francisco Fajardo. Desde el 12 de febrero hasta la fecha se han registrado más de 60 incidentes contra el sistema Metro. El Trudy afirmó que ya se han consignado algunos videos ante la Fiscalía para dar con los responsables. Esos videos, esas grabaciones, bueno, dan cuenta de las impresiones de lo que ocurre adentro, pero también toman algunas imágenes fuera. Y eso ha sido consignado ante la Fiscalía para que forme parte del expediente que se sustancia. Durante la reunión que sostuvo el ministro con el sector transporte, se acordó que continuarán las medidas de cierre temporal de las estaciones y suspensión de servicios para proteger al personal y a los usuarios, en tanto se perciban aglomeraciones, barricadas y trancas de vías. María Mercedes Noguera, La Noticia.